El NDP Air Total Plus en el hospital lo venimos usando desde el 2015 porque estábamos interesados en nuevos productos y tecnologías para acabar o para intentar reducir al máximo las infecciones relacionadas con la atención sanitaria y en un plan global de atacar las infecciones comprobamos que en otros hospitales este producto se usaba con actividad bactericida, virucida y fungicida y nos decidimos usarlo también en nuestro hospital Los sistemas de NDP Air Total Plus se utilizan de forma sistemática dentro del centro ¿En qué áreas? Pues principalmente siempre que encontramos un germen multiresistente en aquellas áreas críticas en donde encontramos hongos oportunistas en el área quirúrgica dentro de los quirófanos, en el área de cuidados intensivos del centro y en el área de traspante de órgano sólido y de médula ósea que tenemos en el centro La ventaja principalmente es su facilidad de uso, que es muy eficaz, muy rápido y que al no necesitar equipamiento pues se pueden desinfectar varios quirófanos al mismo tiempo Inconveniente en mi opinión no tiene ninguno tan solo la precaución de usarlo con el equipo de protección adecuado como son guantes, mascarillas y gafas Frente a otras técnicas NDP Air Total Plus tiene una gran ventaja Permite comenzar con los sistemas no-touch o sistemas de descontaminación terminal sin necesidad de hacer una gran inversión inicial con altos costes La ventaja fundamental que tiene es la agilidad y la rapidez de su aplicación la sencillez y la costa de efectividad, que es muy importante también para nosotros Es un producto realmente barato y además lo aplicamos con rapidez nos permite utilizar la estancia de los pacientes donde se ha utilizado con más rapidez que otros productos Air Total Plus es utilizado en nuestro hospital por la empresa de limpieza Su facilidad de uso, su margen de seguridad permite ser utilizado tanto por personal sanitario como no aún siendo un producto sanitario con categorización 2A Los profesionales que se encargan del uso de este producto en el área quirúrgica es el personal de enfermería supervisado por el cargo intermedio correspondiente Cuando yo estoy de presencia en el hospital es bajo mi supervisión, que soy la supervisora de quirófano y cuando no estoy de presencia en el hospital es bajo la supervisión del que está de guardia Otras técnicas mucho más potentes, tanto en volumen como en capacidad letal sobre microorganismos tienen poca flexibilidad y un alto coste La combinación de varias técnicas es lo que realmente da a un centro como es un hospital la seguridad de que está tratando todas las áreas y por tanto a sus pacientes con una seguridad El producto lo utilizamos, empezamos a utilizarlo en 2015 entonces claro, aunque teníamos referencia bibliográfica y de otros hospitales que iba bien nosotros hicimos nuestras comprobaciones con controles de bioseguridad ambiental El número de unidades formadoras de colonias que aparecían una vez utilizado el producto con respecto a antes de haberlo utilizado e incluso después de una limpieza terminal era mucho menor, lo que nos dejaba muy tranquilos Para evaluar la eficacia de Airtotal Plus tenemos dos sistemas cuando estamos intentando eliminar hongos oportunistas se hace mediante un muestreador microbiológico con medios selectivos y se ve su eficacia antes y después cuando lo hacemos sobre superficies que queremos descontaminar en ese caso hacemos mediante placas rodas con medios selectivos también un antes y después y encontramos la bajada o reducción de conteo microbiológico en esas placas rodas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!